Cuidando su salud, avances en medicina moderna de su equipo de expertos de U-Health, The University of Miami Health System. Después de sufrir varios infartos de corazón y derrames cerebrales, Henry Pérez supo que sufría de enfermedad periférica arterial. Ocurre cuando hay estrechamiento en los vasos sanguíneos que dan el fluido de sangre a las piernas. El estado de la pierna de Henry era crítico. Había formado una úlcera que no sanaba. Estaba al borde de perder la pierna. Realmente yo no podía caminar. Caminaba dos pasos y tenía que pararme porque me cansaba y el dolor era insoportable. Hoy Henry está recuperándose gracias a un tratamiento innovador realizado por expertos cirujanos vasculares aquí en U-Health. Con mucha suerte Henry llegó a nosotros en una etapa donde sí podíamos hacer un procedimiento, aunque era de alto riesgo, pero sí se podía hacer un procedimiento para salvarle la pierna. La doctora González optó por la cirugía de bypass vascular periférico para restituir el flujo de sangre a su pierna. En general nosotros vemos los casos más complicados en la comunidad. Casos que ya otros médicos han tratado de salvar la pierna y no han tenido éxito. Esta persona que me atendieron, me devolvieron la vida. Yo lo siento, sí. Gracias. 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 Gracias.